Hoy una bella señorita cumple 15 años, su etapa de niñez ha quedado atrás y comienzas a vivir tu transición a una vida adulta. No decaigas, pues en el camino habrá momentos de tropiezos y un montón de errores que harán que piense mucho y te hagas un poquito más frágil. Pero bueno, sin embargo, recuerda que tus padres siempre...